Música Música Arriba apunta el penalti Se la va para Socorro, Socorro tocando para Eloy Ahí está Eloy, Eloy, ta 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 ¡Fuera! Al segundo palo, Cobalsi remata Y tocando la punta derecha para Marca, Dolce y el Cobalce, ahí está Cobalce, ahí está Cobalce, va a llegar el gol, dispara, ¡buena! Al marco del Mallorca, ahí está Socorro, Socorro va a buscar el disparo a puertas, se prepara para disparar, sigue Socorro, dispara, ¡gol! 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 ¡Juan Carlos, Socorro! Se entra el segundo palo, ahí está Paquito, intenta rematar, ¡fuera! Saltando, tocando de cabeza muy mal, el balón en el punto de penalti, intenta sacar la unión deportiva, ahí está Socorro, va a saltar, dispara, ¡socorro! ¡Para el portero! ¡Para el portero en esta jugada! Le puede pegar Maldonado, también está cerca de la pelota, creo que es José Luis Marti, ahí está Marti, dispara a puertas, ¡fuera! El balón salió lamiendo, Paquito para Merino, Merino jugando, el balón para Cobalce, va a disparar, ¡dispara! El balón que rebotó en un jugador de Mallorca, recupera Paquito, cerca de la raya de fondo, ahí está Paquito, se entra, el balón a la frontal del área, toca Socorro, para el portero, ¡qué ocasión de gol! Dino Cebral para La Palma, si le llega a salir, si no se llega a anticipar, el jugador del Mallorca es gol seguro, ¿eh? Seguro, y hubiésemos sacado las dos orejas, el rabo y el toro, pero cuidado, ¡qué peligro! Atención que ataca el Mallorca, hay mucho peligro, gol, balón arriba, se queda la pelota muerta, gol del Mallorca, ahí está, se esfrena Cobalce, sigue Cobalce, centra, balón para Eloy, remata, Atención al córner, balón arriba, muy pasado, ha pasado la pelota, y bueno, gol del Mallorca, gol del Mallorca, vuelve a marcar el Mallorca, que lástima nuevamente, acaba de marcar Chivo, el 1-2, en el minuto, en el minuto 11 de la segunda parte, cómo se ha complicado el partido, la Unión Deportiva, Tino Cebral con ese segundo tanto. Pues sí, se ha complicado en dos errores infantiles, y los malos que vengan los ríos y ahora por parte de los aficionados. ¡A Martín toca el balón arriba! ¡Gol! ¡Gol! Tentan sacar el Mallorca, y está robando la pelota, la roda del hoy, jugando el hoy, para Cobalce, y Cobalce dominando, vamos a salir y pongo! ¡Gol! 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 ¡Gol!